Bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirme comparecer aquí ante ustedes. Voy a dividir mi comparecencia básicamente en cuatro bloques. Uno, el significado que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud dentro de nuestra sociedad. Lo segundo, mi experiencia. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Yo he estado compaginando durante toda esta epidemia mi labor política con mi labor asistencial en un hospital grande de la Comunidad de Madrid. Así, las deficiencias que he vivido en primera persona que puede la política de alguna manera solventar. Los puntos clave de la reconstrucción que creo que debemos abordar, que se han abordado muchos ya en comparecencias anteriores. Y un cuarto punto, que creo que no se habla y que tenemos que empezar a hablar, de cuáles son los problemas que tenemos aquí, como en todos los países, con respecto a la corrupción sanitaria. A la corrupción en sanidad, a los conflictos de interés, al buen gobierno, etc. Si estamos aquí en esta comisión, no solamente por el daño que ha supuesto el paso de la COVID por nuestro sistema sanitario y por nuestra sociedad, sino también porque somos conscientes de que esto ha sido un toque de alarma para iniciar una reconstrucción de nuestro sistema sanitario, principalmente de nuestra sociedad y también de nuestros valores. ¿Cuáles son los valores prioritarios que tenemos? Que a nadie le quepa duda que de cómo conformemos el acceso a la salud, el acceso a nuestro sistema sanitario, de cómo conformemos ese pilar básico de nuestro bienestar social, se conformará también el resto de nuestra sociedad. Nos estamos jugando conceptos básicos como justicia social, como equidad, como igualdad. Y son valores que están íntimamente ligados al concepto de la libertad, si queremos que ésta sea real y efectiva. El concepto de libertad aglutinada junto al valor de la palabra vida, porque la libertad entre elegir entre comer durante dos meses comida basura o no comer no es libertad, porque la libertad entre no trabajar o tener un trabajo basura no es libertad, o porque la libertad de que tú o alguien de tu comunidad acabe intubado en una uvi no es libertad. Hay que recordar que el 65% de las bancarrotas en Estados Unidos son debidas a problemas de salud familiares. Fíjense si es importante cómo conformemos nuestro sistema sanitario y cómo influye éste en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestra libertad. No es que antes no fuéramos conscientes, es que antes no estaba entre nuestras prioridades. Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que recoloquemos nuestros valores alrededor de un concepto tan básico como la vida. Y tampoco seamos ingenuos y pensemos que todos hemos aprendido la misma lección. Por cada lección que hemos aprendido de reconstrucción del bien común, hay quien ha aprendido o que ha tenido una oportunidad para expresar sus argumentos a favor de sus bienes particulares. Creo que ha habido un mecanismo extraño por el cual, estando confinados, individualizados y con un distanciamiento social-físico, creo que, sin embargo, hemos sido capaces de abrir nuestra capacidad de empatía. Y creo que la política no es otra cosa que la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Decía John Rawls que, en el hipotético caso de que conformáramos una sociedad desde cero, lo haríamos una sociedad mucho más justa si no supiéramos qué lugar vamos a ocupar en esa sociedad. Bien, esto se materializa y se ejemplifica perfectamente en nuestra sanidad. Se ha socializado la vulnerabilidad con esta epidemia y se ha socializado el miedo. Y lo que nos ha pasado es que todos hemos sido susceptibles de ocupar el lugar de los enfermos. Todos nos hemos podido ver en el lugar de los enfermos, de sus familiares, de los mayores. Y esa empatía ha sido una de las claves que creo que tenemos que sacar de esta epidemia. La experiencia del virus como vulnerabilidad ante la muerte y también la experiencia del Estado, de las instituciones públicas y de la salud pública como garante de la vida. Que esa socialización de la vulnerabilidad se circunscriba a esta epidemia y nos olvidemos, o que deje un pozo y que seamos capaces de asimilarla y que trasgreda esta epidemia, yo creo que es una cosa que depende única y exclusivamente de nosotros. Si todos somos susceptibles receptores de cuidados, todos tenemos que empezar siendo potenciales donantes. El otro día, en alguna comparecencia, ha salido aquí la fórmula solidaria y exitosa que hemos aprendido en nuestro Sistema Nacional de Trasplantes, de la ONT. Y esta es una fórmula que no se puede sostener con caridad. Igual que la sanidad, tampoco se puede sostener ni con caridad ni con donaciones. Y que si se infrafinancia, se rompe el círculo. Porque no nos engañemos que la ONT tiene una financiación finalista que hace que, entre otras cosas, y por su manera de organizarse, se escapa a muchos conflictos de intereses que sí que afectan a toda la estructura de nuestro sistema sanitario. Y creo que tenemos que abordarlos. Sería de una fragilidad extrema si la ONT estuviera atravesada por intereses mercantilistas. Es una cosa que la entendemos perfectamente para los trasplantes y, sin embargo, no somos capaces de trasladarla para otras áreas de nuestra sanidad. Insisto, la sanidad no se financia como un acto de caridad y tampoco es un gesto altruista de los profesionales. La heroicidad que se le atribuye o que se le ha atribuido a los profesionales en esta pandemia muchas veces tiene que ver con sus carencias y con su precariedad. Tenemos que hacer que no vuelva a sentirnos orgullosos de nuestros profesionales, no solamente con los aplausos, sino que seamos capaces también de llevar esos aplausos a decirles a los profesionales que nunca más van a volver a trabajar en condiciones de precariedad. La sanidad se financia por la suma de los intereses individuales que construyen un interés común. Incluso si no queremos apelar a la solidaridad, que es un valor que igual no todo el mundo lo tiene, podemos apelar incluso al egoísmo. La solidaridad es la manera más inteligente de ejercer el egoísmo. Nuestro privilegio es tener un sistema nacional de salud fuerte. No es que alguna parte de la sociedad sea capaz de evitar ese sistema nacional de salud a través de seguros privados. Tenemos un privilegio y lo hemos visto en comparación con otros países, en comparación con otros modelos y creo que lo tenemos que cuidar. A lo largo de los años que llevo en política, he tenido el privilegio de poder compaginar las dos labores esenciales, como anestesista en uno de los grandes hospitales de Madrid y como labor política. La visión o el valor añadido que le puedo aportar a esta comisión es justamente el haber estado en la epidemia en los dos lugares, en el lugar donde se estaban ejecutando las políticas y donde hemos sufrido los zarpazos más grandes de la epidemia y en el lugar donde, de alguna manera, se hacen las recetas para que podamos los profesionales trabajar. Mi labor política, y supongo que la labor política de muchos de los que estamos aquí, aquí hay muchos profesionales, tiene que ver cuando me di cuenta de que yo no trabajaba en un quirófano, no solo trabajaba en un quirófano y no solo trabajaba en una consulta, trabajaba en un sistema social. Decía una frase manida de Rudolf Birchow, que es el padre de la medicina social, que la medicina es una ciencia social y que la política no es otra cosa que medicina a gran escala. Y la verdad es que muchos compartiremos que es apasionante poder vivir las dos lex artis, la política y la científica, y cómo descubrir también sus grandes diferencias. Entre las grandes diferencias, que creo que son importantes y que creo que también debemos aprender de ellas, tenemos que la ciencia y la medicina avanza entre dudas y la política, sin embargo, se estanca entre dogmas. La ciencia se mueve entre la incertidumbre y los márgenes del error. A todos aquellos que en ciencia aplican dogmas de fe y recetas milagrosas, le llamamos curanderos. Se mueve en el mundo del esoterismo. Seamos capaces de trasladar esto también a la política. Y hay una cosa imprescindible que creo que tenemos que cambiar en nuestra lex artis política, porque no nos permite avanzar. Mientras la política busca culpables, la ciencia busca causas. Y creo que esta es una diferencia fundamental. Miren, les voy a contar. Al principio de la epidemia, todos los pacientes llevaban dos medicamentos. Todos. La evidencia, la escasa evidencia que teníamos, decían que podían ser beneficiosos. Dejamos de utilizarlos más o menos el 10 de abril, según los hospitales, dejamos de utilizarlos, porque incluso algunos, hay algún estudio que tiene también sus dudas metodológicas, pero hay algún estudio que dice que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. ¿Se imaginan que nos lo echáramos en cara? ¿Se imaginan que dijéramos tú has tratado a un paciente con hidroxicloroquina? ¿Se lo imaginan? Es que es inconcebible. Hemos podido avanzar porque somos capaces de buscar causas sin culpas. Por ejemplo, fuimos capaces también de ver que los pacientes no solamente tenían un problema de infección respiratoria, sino que también tenían un problema sistémico que tenía que ver con su hipercoagulabilidad. Y empezamos a aplicar los anticoagulantes de una manera más extensa a partir de abril. Hemos ido aprendiendo y hemos sido capaces de ir avanzando entre la incertidumbre. Hasta que la política no busque causas en vez de culpas, pues viviremos estancados en la peor versión de la política. Yo soy una enorme defensora de lo que he venido a llamar la política basada en la evidencia, que sigue la definición de la medicina basada en la evidencia, que es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia posible en la toma de decisiones. Y tiene una definición que es maravillosa. El uso juicioso. Tiene también una parte subjetiva, claro que sí. No solamente datos y datos y una mecanización de una interpretación de los datos. Y luego de la mejor evidencia disponible. Es que la evidencia disponible tiene márgenes de error, claro que sí. Y creo que es una cosa de las que tenemos que hablar. Y de las que tenemos que sacar lecciones de esta pandemia, entre otras cosas para que no nos vuelva a ocurrir, no la pandemia que volveremos a tener, si no está crisis, otro tipo de crisis, pero sí que las lecciones que tenemos que sacar. Se habla de que llegamos tarde. Yo creo que es indudable que llegamos tarde. Ahora hay que analizar las causas de por qué llegamos tarde. Porque si no, no podremos avanzar y llegaremos tarde absolutamente a todas las crisis sanitarias. Hay una que es puramente estructural y cultural. En este país hemos dilapidado la prevención a la enfermedad. La hemos dilapidado. La salud pública. En todas las administraciones. Por todos los gobiernos. La prevención, digo yo, que será porque no vende acciones. La prevención no inaugura. No pone primeras piedras. La prevención salva vidas en silencio. Y seguramente, a lo mejor, ese silencio, con ese silencio no se ganan elecciones. Y creo que esto es un problema que tenemos dentro de la política. Fíjense si le hemos dado poca importancia a la salud pública, que tenemos una ley desde el 2011, hace casi diez años, y no la hemos desarrollado. Nadie la ha desarrollado. Ni siquiera las comunidades no la hemos desarrollado. En esa ley decía que teníamos un centro estatal de salud pública. Creo que ahora lo estamos llamando agencia de salud pública. Una entidad estatal con funciones en materia de consultoría, que pudiera ser la punta de lanza del conocimiento en materia de salud pública. Sistemas de información desarrollados y potentes, que nos permitan hacer la vigilancia epidemiológica que no podemos hacer con los sistemas de información que tenemos ahora. Y fíjense que hubo una cosa en la que no nos pusimos de acuerdo. Y es en la cooperación horizontal entre las comunidades autónomas. Creo que es un buen momento para remedarlo. Y luego hay otras causas que tienen que ver también con cómo hemos vivido las anteriores crisis. La experiencia de las anteriores epidemias. Ha habido epidemias que no nos han afectado. El SARS-1 y el MERS es una cosa que se quedó en Asia. Y lo que se queda en Asia y lo que se queda en África, ahí se queda. No nos afecta. No somos capaces de empatizar. Y también la última crisis económica, la última crisis que hemos tenido en Europa, que ha sido una crisis económica. Y que nos ha puesto en una dicotomía que es una dicotomía falsa entre tener que elegir entre salud y economía. Y en una crisis económica en la cual dejamos caer a países enteros. Y dejamos que hubiera países que se endeudaran para la siguiente generación. Y esto, pues yo creo que es un factor que ha influido. Porque en esa dicotomía economía y salud, se puede decir, llegamos tarde, no sé si una semana tarde, dos semanas tarde, es la primera vez que hemos sido capaces de darle la vuelta a ese reequilibrio. Y pensar primero en la salud y luego en la economía. Tan es así que aquí se hizo un 135 para que quedara claro en la Constitución cuáles eran nuestras prioridades. Primero economía y luego la vida. Y eso es así. Y nosotros, por eso, desde Más País, hemos propuesto un 135 social. Y que pongamos primero la vida y la economía tiene que girar alrededor de la vida. Este yo creo que puede ser el inicio de un gran pacto. No podemos hacer un pacto por la sanidad y hablar siempre es de pacto por la sanidad cuando no tenemos elaborados y no tenemos claros cuáles son nuestras prioridades. A mí hay una cosa que me ha obsesionado durante estos meses que he intentado de alguna manera investigar y que me ha sido muy difícil, es por qué fallaron los radares. Y fallaron los radares de todos los sitios. Yo estoy en la Comunidad de Madrid, aquí hemos tenido el epicentro de la pandemia, y aquí no funcionaban los radares. No funcionaron los radares de atención primaria. Es verdad que salíamos de la curva de la gripe y pudo haber ahí un factor de confusión. Pero es verdad también que tenemos una atención primaria depauperada, colapsada, en la que los compañeros y médicos y enfermeras están saturados. No funcionaron los radares de las urgencias. Yo he intentado mirar si hubo un aumento de frecuentación, lo he pedido a la consejería, todavía no me lo han dado. ¿Qué hubo? ¿Qué pasaba en las urgencias? No lo sabemos. Y es que tenemos unas urgencias, hablo de la Comunidad de Madrid en este caso, perdónenme, que se colapsan todos los años por la gripe y eso lo vemos normal. Tenemos una epidemia que se llama gripe, que tiene vacuna, que sabemos cuál va a ser su incidencia, que sabemos cuál va a ser su curva y aún así se nos colapsan los hospitales. ¿Cómo no se nos van a colapsar con una epidemia imprevisible que ha tenido una subida absolutamente exponencial? Miren, yo tengo aquí los boletines epidemiológicos de la Comunidad de Madrid. En el de la primera semana de marzo le dedica al COVID exactamente este párrafo. He de decir que durante toda la pandemia aquí hemos tenido un déficit de recursos en salud pública y un déficit de estructura a la hora de informatizar los datos y a la hora de... Estamos en la era del Big Data y todavía tenemos epidemiólogos que meten los datos a mano. Bien, en este boletín epidemiológico habla de que hay casos importados con otros en los que no se conoce el vínculo epidemiológico. Estamos hablando de la primera semana de marzo hasta el 9 de marzo se cierra este boletín epidemiológico. El segundo boletín epidemiológico, el que ya termina el 17 de marzo, habla de que tenemos 3.836 casos y que ya tenemos transmisión comunitaria. Claro que han fallado los radares. Por supuesto que han fallado. Es que con estos dos boletines era imposible que pudiéramos prever lo que se nos venía encima. Mire, el 6 de marzo teníamos en la Comunidad de Madrid dos pacientes en la UCI. El 9 de marzo teníamos 53 y a los dos días siguientes teníamos el doble. 102 pacientes en la UCI. El tsunami, que no solo no lo vimos llegar, pero no solo no lo vimos llegar porque somos así, somos latinos. No, es que no teníamos los radares conectados. El tsunami se desató de una manera absolutamente imprevisible. Mire, en mi hospital teníamos siete planes de contingencia para ir abriendo camas de UCI. Hemos llegado a ocupar quirófanos. Hay hospitales que han ocupado bibliotecas, gimnasios. Hemos ocupado todo. Teníamos planes de contingencia. Estábamos en el plan de contingencia tres un viernes. Calculábamos que íbamos a estar dos semanas en cada plan de contingencia. El tres, el cuatro, el cinco, el seis. En un fin de semana pasamos del tres al seis. Hemos pasado de tener treinta camas de UCI a tener noventa camas de UCI. Y la mejor sanidad del mundo se colapsó. Y creo que esto nos lleva a dos lecciones. Una, ¿cómo podemos evitar que se colapse? No creo que ahora los planes tengan que ser vamos a construir hospitales nuevos para abarcar más enfermos. Es que si no somos capaces de prevenirlo y si no somos capaces de rastrear los casos y de hacer una vigilancia epidemiológica ya podemos hacer todos los hospitales que queramos que si nuestro sistema se colapsa como se ha colapsado no podemos acceder a los pacientes. Tuvimos mil quinientas veintiocho UCIs que, ojo, no eran UCIs. Las UCIs no es una cama de UCI, no es un monitor y un respirador. Es los profesionales especializados. ¿Y saben con lo que nos encontramos? Con lo que llevamos hablando mucho tiempo. La especialización de la enfermería. No teníamos enfermeras especializadas. El otro día se hablaba aquí no, necesitamos gente que sepa intubar. No, no hace los anestesistas hemos cubierto de alguna manera el déficit de intensivistas. Necesitamos enfermería especializada. Es que estamos derrochando talento. Derrochando talento a expuertas porque no hemos sido capaces de trasladar la especialización a la enfermería. Y tuvimos lista de espera en las UCIs. Creo que esto es lo más dramático que hemos podido vivir en nuestros hospitales aparte de que es una por llamarlo de alguna manera una aberración clínica. No se puede tener lista de espera en la UCI. Nos hemos dejado muchísima gente fuera. Sin embargo, ha habido yo creo cosas de las que han sido absolutamente maravillosas. Primero, la autoorganización de los servicios, de los profesionales. Cómo han desaparecido esas barreras que había, que fragmentan nuestro sistema de cada uno con su especialidad, cada uno con su categoría. Cómo desapareció absolutamente eso. Cómo hubo una solidaridad de todos los profesionales que no estaban en primera línea pero que se pusieron a disposición. La solidaridad y creo que hay que darle las gracias a los coronavirus makers. Gente que se puso a hacer piezas en 3D desde sus casas que estaban conectadas en toda España para proveernos tanto de pantallas como de piezas para poder hacer ventilación no invasiva a los pacientes. Cómo que no hay talento. ¿Por qué no aprovechamos todo ese talento? Todas esas ganas que tiene la gente de aportar, de innovar. Es que fue una cosa absolutamente espontánea, maravillosa y solidaria. Aprovechemos. Claro que tenemos talento en España para poder aprovecharlo. Y si hubo otra organización es porque tenemos unas cadenas de mando y unas cadenas directivas absolutamente rotas por el clientelismo. No sé si conocen ustedes una encuesta de Sedisa que es la sociedad de directivos de la salud que decía que 7 de cada 10 decían que su puesto dependía más de su color político que de sus conocimientos es en gestión. Esto rompe absolutamente cualquier eficiencia y eficacia de cualquier sistema. Y estas cadenas de mando no han funcionado. No han funcionado. La toma de decisiones no depende de si te van a quitar del puesto o no te van a quitar del puesto. Tiene que depender de otros criterios y tenemos que profesionalizar y ser capaces de hacer una estructura muchísimo más profesional de la que tenemos en torno a nuestras directivas y a nuestra organización. Lo que hemos vivido en los hospitales ha sido absolutamente dramático. Hemos tenido unas mortalidades del 20%. Ha habido un estudio que ahora ha sacado SEMI, la Sociedad de Medicina Interna. Más o menos está en un 20%. significa que uno de cada cinco pacientes que entraban en un hospital fallecía. Y esto, mire, les voy a leer un mensaje de un compañero que le pregunté qué tal en su hospital y creo que es bastante relevante. Me dijo, seguro que lo sabes, ha sido terrible, muy duro, tremendamente cruel. Según va pasando el tiempo, vamos tomando mayor conciencia de lo acaecido. Vivir el desastre de los pacientes, tener que desestimar pacientes por falta de recursos, pensando en medidas heroicas, por ejemplo, llegamos a plantearnos usar un respirador para dos pacientes y ser absolutamente impotentes. No sé si es nuestra cultura médica, pero constatar la impotencia fue brutal. Mientras tanto, ibas viendo cómo tus compañeros iban cayendo, con disnea, con neumonías espantosas y día tras día sin ver la famosa luz al final del túnel. En fin, nunca había tomado nada para dormir, pero desde entonces soy incapaz de hacerlo sin el bendito Lorazepam. Ahora todo ha cambiado, la cosa está mucho mejor, solo hay una UCI con COVID y el hospital se está desahogando. Sin embargo, empezamos a ver los efectos colaterales, tumores muy pasados, inoperables, patologías muy avanzadas, etcétera, por las que habrá que hacer un nuevo esfuerzo para bajar los tiempos de espera quirúrgico mientras tengamos un respiro y no haya muchos rebrotes. Esta es la tarea que tenemos. También reconstruir el daño emocional que ha habido en los profesionales. Y los profesionales no salvan vidas solo en epidemias. Las vidas de las epidemias no valen más que las vidas de las enfermedades raras o que las vidas de cualquier otra enfermedad o de la gente que está esperando en lista de espera. No valen más. Entonces, creo que tenemos que aprender de esto. Miren, creo que fue el 2 de abril llegamos a tener 16.174 camas de COVID en la Comunidad de Madrid. Esto hace 24 camas por cada 100.000. Bastante lejos del criterio del ministerio que hablaba de 37 o 40 camas. Partimos de un déficit estructural que no nos permite tener flexibilidad a la hora de abordar las diferentes contingencias. Atención primaria. Se ha hablado mucho aquí de atención primaria en esta comisión. La Comunidad de Madrid han tratado a 362.000 pacientes de los cuales 41.000 habían contactado a través de los hospitales un 14%. El resto habían ido directamente a atención primaria. La media era de 4.786 por cada 100.000. Y otra vez la línea de la vida partió Madrid por dos. El norte y el sur. Esa misma línea de la vida que hace que el norte tenga una esperanza de vida entre 8 y 12 años mayor que lo que tenemos en el sur. ¿Valen menos las vidas del sur? ¿Por qué somos capaces como sociedad de mantener una enfermedad que se llama desigualdad social? La epidemia como no obviamente se decía no sabe de clases no sabe sí claro que sabe sabe de códigos postales exactamente igual que la vulnerabilidad social y que todo el resto de determinantes sociales de la salud a día de hoy todavía tenemos 65 centros de salud cerrados y los profesionales que acaban de terminar su residencia en Madrid se les ofrecen contratos que son contratos de baja calidad no estamos cuidando a nuestros profesionales me decían el otro día hombre es que les ofrecemos un contrato de 6 meses que quieren 6 meses es indigno un contrato de 6 meses es indigno no puedes hacer un proyecto profesional ni puedes hacer un proyecto de vida con un contrato de 6 meses cambiemos los valores y en nuestros profesionales si los queremos cuidar y si queremos atraer el talento que hay fuera debemos de cuidarlo residencias de mayores miren un compañero mío que es salubrista y es médico de atención primaria escribió este libro que se llama a quien vamos a dejar morir que se lo recomiendo por supuesto encarecidamente el título se basa en un caso ocurrido en mi propio hospital que en el que se excluyeron de la lista de espera una persona en base a sus determinantes sociales y no en base a criterios clínicos es curioso como los determinantes sociales no sirven para ampliar recursos y sin embargo sí que sirven para excluir el libro relata como las políticas de salud influyen en la vida de la gente hasta el punto de decidir quién vive y quién muere y el título describe de manera casi profética lo que ha pasado en nuestras residencias de mayores en las residencias de mayores no sólo ha habido errores y borradores y esta maraña en la que nos hemos encontrado sino ha habido se ha conjugado lo peor de nuestros valores sociales y no es que les hayamos abandonado es que les habíamos abandonado hace mucho tiempo hemos mercadeado con los cuidados de nuestros mayores hemos hecho privatizaciones obscenas hemos hecho concesiones a la baja penalidades irrisorias por los incumplimientos de contrato es el ejemplo perfecto de pervertir de cómo pervertir lo que se llama la colaboración público-privada y la colaboración público-privada si las reglas del juego son de colaboración el resultado será de colaboración si las reglas del juego son de parasitación o de perversión serán de parasitación y perversión y las reglas del juego las ponen las administraciones y las administraciones han hecho contratos a la baja y han mirado para otro lado y eso ha pasado y ese es vale vale no voy terminando en un rato el otro día escuchaba a la presidenta de la patronal de las residencias mayores que decía mórfico 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 bien lo primero que hay que decirle es que el mórfico es un tratamiento sintomático igual socialmente está a todos los pacientes que tienen disnea les ponemos mórfico pero igual socialmente lo tenemos lo tenemos dirigido o tenemos el pensamiento de que el mórfico mata porque aquí hubo un caso absolutamente deplorable de una persecución en el hospital del Severo Ochoa por por parte de una administración inclusive que puso en la picota el problema de las sedaciones y el problema de para qué usamos tanto los paliativos las sedaciones que no tienen por qué ser terminales como los tratamientos y entonces mientras la representante de la patronal decía mórfico 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 no decía precariedad 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 tampoco decía fondo buitre fondo buitre fondo buitre ni maltrato 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 que es lo que ha habido en algunas de nuestras residencias hay un documento de la OMS que se llama fortaleciendo la financiación de nuestra de nuestros servicios sanitarios post covid que habla de tres cosas soy muy rápida uno eliminar las barreras financieras en el CIS del año 2009 se hablaba de que 2,2 millones de personas no se pueden pagar la medicación porque tienen una barrera una barrera económica otra la universalidad que es fundamental y lo hemos visto en esta en esta pandemia aunque haya quien dice que no hay sanidad para todos o la hay para todos o es muy difícil que seamos capaces de cuidar la sanidad individual otro proporcionar apoyo a los ingresos el ingreso mínimo vital el ingreso mínimo vital es nuestra UCI social y tiene que ver con una enfermedad que es la desigualdad también le recomiendo este libro que se llama igualdad que habla de como los determinantes sociales de la salud y como la desigualdad afecta y hace estragos en la salud de la población y también hablaba de cómo movilizar los fondos adicionales luego podemos incidir pero creo que hay muchas cosas que reconstruir lo hablábamos antes nuestras leyes no pueden ser nuestras leyes y nuestra constitución tienen que ser como los antibióticos han evolucionado no nos podemos quedar en la penicilina y tenemos leyes absolutamente obsoletas que se han hecho hace 20-30 años que no han sido capaces de evolucionar y obviamente como sociedad y como sistema sanitario hemos evolucionado los cuidados informales los cuidados informales representan entre un 2 y un 4% de nuestro PIB que se lo estamos dejando directamente a las familias a las cuidadoras y sobre todo a las mujeres creo que podemos pensarlo tenemos que integrar las mutualidades de prestación sanitaria privada porque no han demostrado que sean más eficientes tenemos que hacer una nueva estrategia de salud mental aquí se han hablado muchas cosas un nuevo marco contractual un plan de investigación clínica formación y divulgación sanitaria independiente ¿cómo les contamos a nuestros ciudadanos que ni la investigación ni la formación ahora mismo en este país son independientes? que estamos atravesados por los conflictos de interés de nuestros proveedores farmacológicos ¿cómo se lo explicamos? que no tenemos organismos mira una de las cosas que ha pasado es que los protocolos que hemos tenido que seguir en los hospitales no había ningún organismo que nos dijera esto es ahora la evidencia científica lo que hablábamos el otro día de la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias no hemos puesto el conocimiento en el centro el conocimiento está ahí para que de alguna manera se se haga negocio con él también lo hemos vendido la política del medicamento y ya terminó creo que tenemos que hablar de corrupción claro que sí es un sector altamente vulnerable a la corrupción y a los conflictos de interés decía el otro día creo que el doctor Bouza a los profesionales démosles herramientas no sé si era Bouza o era Repullo démosles herramientas y libremosles de los conflictos de interés libremosles de los conflictos de interés el mercado de la salud tiene un conflicto de interés sistémico y es que el mercado de la salud hace negocio con la falta de salud para las ganancias es un conflicto de interés sistémicos el European Healthcare Fraud and Corruption Network que es la institución europea que se encarga de estudiar los casos de fraude y corrupción calcula una pérdida de 56.000 millones entre 56.000 y 96 millones lo que perdemos por corrupción dentro de nuestros sistemas sanitarios y hay que dividir lo que es la corrupción individual de la corrupción sistémica los teóricos la dividen perfectamente no todo está en las leyes no todo es punible no todo está en el código penal la corrupción institucional es la influencia sistémica que puede ser legal pero que socava y debilita los propósitos de una institución y tenemos nuestro sistema sanitario trufado de conflictos de interés y de este tipo de sistemas se habla de una magnitud entre el 3 y el 10% de los gastos en sanidad que se nos van por el coladero y por el sumidero de la corrupción sobornos por servicios corrupción de las compras contrataciones públicas improcedentes relaciones mercatiles impropias abuso de posiciones en otros países tienen leyes anticorrupción yo creo que podríamos trabajar en tener una ley de corrupción y luego lo último la transparencia la transparencia es una condición esencial tanto para la ciencia sin datos claros nítidos y que nos den la realidad la mejor aproximación a la realidad no podemos trabajar y la transparencia para saber dónde van los fondos y en qué nos estamos gastando el dinero que te debería ir destinado a la salud muchas gracias gracias